¿Qué onda raza? ¿Cómo les va a ver? Bienvenidos a este video. Hola a todos. Miren, aquí andamos ahorita en Yacamesa, que es apenas afuerita de Yacabali. Pues esta es una zona muy bonita porque es una zona para caballos. Aunque es parte de Yucabali, son terrenos muy grandes en las orillas. De modo que queremos que vayan viendo las casas que están aquí alrededor. Que este es realmente el barrio donde va a estar este terreno. No lo conocemos, como siempre, andamos nada más buscando a ver qué encontramos. Andamos de pata de perro. Así es, de pata de perro. Y pues queremos que vayan viendo un poquito lo que es aquí el barrio. Vean qué hermosa casa. La están construyendo. Sí, la están construyendo, muy moderna. Hay todo tipo de casas aquí. Pero los terrenos son bastante grandes, de modo que se presta para construir cualquier cosa. Vean la de que está allá atrás también, ya casi la terminan. Aquí está esta otra. Más que nos vamos a hacer a la orilla porque esta gente anda corriendo mucho. Aquí la velocidad es un poquito alta, pero queremos mostrarles el lugar. Que lo vayan conociendo, pero no a 50 millas por hora. Así es. Vean aquella persona que hizo su casita en el mero aquí, en la mera arriba. Cada quien tiene sus ideas y pues eso es lo importante. De que hay que traer las ideas y tener espacio para realizarlas. Y este terreno que vamos a mostrarles, pues lo tiene. Y pues es un área muy bonita porque es una área semidesértica, pero en esta área de Yacapalli hay bastante vegetación. Porque hay muchos yoshuas y arbustos que le dan un ambiente muy bonito a toda esta zona. Así que parece el viejo oeste. Así es. Muchos ranchitos. Esta propiedad está grandota. Sí, está grandota, pero toda la bardearon. Es que no se puede ver para adentro, pero está bastante grande. Vean qué bonito. Wow, esto sí tiene muchos acres de terreno. Esta otra que también, esta sí la podemos ver. Está bastante grande también. Pues realmente es una zona muy bonita. Como pueden ver, tiene unas vistas fabulosas para cualquier lado. Y pues queremos mostrarles diferentes opciones. Como ya les hemos mencionado, no somos agentes de real estate. Solamente nos gusta andarles mostrando lo que hay en el mercado. Porque lo que queremos venderles es la idea. De que vengan y conozcan estas zonas de por acá. Esto es Yacapalli, California. Como a dos horas, dos horas quince del centro de Los Ángeles. Pero mucha gente no conoce para acá. Exactamente. Mucha gente ni sabe que existe esta ciudad. Vean las zonas residenciales. Esto es para la gente que le gusta vivir en el campo. Pero no quiere estar tan alejado de la ciudad. Esto realmente es la orilla de la ciudad de Yacapalli. Porque pues los terrenos son todos muy parecidos. Pero no el área. Y vean este lugar. Hay mucha residencia. Mucha construcción ya. Pero los terrenos están bastante grandecitos. Y no están las casas pegaditas unas con otras. No, por supuesto que no. Ahora es aquí viviendo como en el rancho. Así es. Pero pues cada quien tiene su sueño. Vean aquellos que están allá. Tienen solamente su RV. Y ahí ya tienen un lugar para vivir. Pero pues por algo se empieza. Esta es una zona muy, muy bonita. Porque no está completamente flat. Tiene estas montañitas pequeñitas. Las laderitas en realidad son pequeñas laderitas. Le dan una belleza única a este lugar. Y pues este es nuestro objetivo. Estos son casi dos acres de terreno. Planito. Con pocos yoshuas. Yucas como sea. O cactus. O como lo quieran llamar. Exacto. Y ese terreno solamente está costando 34 mil 999. O sea 35 mil dólares. Y tiene todos los servicios. Ahí pueden ver el poste de la luz. Ahí está el hidrante del agua. Y pues es todo lo más importante. De ahí el más. Como ya les hemos mencionado en otros terrenos. En estos lugares no hay drenaje. Las personas contratan quienes haga su fosa. O pues ustedes mismos lo pueden hacer. Este lugar tiene mucho potencial. Porque una casa que se construya en esta zona. Va a subir de valor mucho. Porque las casas mínimas se están vendiendo de 300 hacia arriba. Entonces dependiendo el tamaño. Porque es una zona muy bonita. Muy deseada. Es muy cerquita de todos los centros comerciales de Yacabali. También aquí estamos cerquita de Desert Hot Springs y Palm Springs. Como ya les hemos mencionado anteriormente en otros videos. De que está por relativamente cerca. Media hora más o menos hace uno de aquí a Estella. Así es. Y ahí es donde pueden encontrar todo tipo de empleos. Además de aquí de Yacabali también. Pero por supuesto nosotros no estamos vendiéndoles nada. Ya lo dijimos. Estamos vendiéndoles solamente la idea. Venir a este lugar. Conocerlo. Disfrutar de este panorama tan hermoso. Y de que si les gusta. Pues empiecen a echarle rayas. Y vean la posibilidad de poder obtener aquí un lugar. Hay muchos terrenos como este en diferentes localizaciones. Si les gusta esta área. Simplemente es contactarse con un agente de Real Estate. Y esa persona les va a mostrar todo lo que hay disponible. Y pues los precios no son altos. Son así como los que les estamos contando a ustedes. 34,999 por casi dos acres de terreno. Que ustedes pueden ver aquí. No tienen absolutamente ningún fence. Porque pues es un terreno solamente. No les están vendiendo nada más que el terreno. Pero en sí es para que vengan ustedes. Vean qué es lo que se puede hacer. Y pues que aquí en California realmente. Todavía se pueden encontrar zonas como esta. Que les ofrece todo para empezar una vida nueva. En un área tranquila. Donde pueden construir una casa. O traer una mobile home. Ver todas las posibilidades que hay en estos lugares. Ya les he mencionado en otros videos. Nosotros lo que hicimos fue vender nuestra casa. Y nos venimos para esta zona. Compramos un terreno. Pusimos una mobile home nuevecita. Y nos subió suficiente dinero. Como para poner un negocio. Eso fue lo que hicimos. Pero creanlo. Que mucha gente se está haciendo lo mismo. Están pensando en retirarse. Tienen su casa. Y pues ya la venden. Y con lo que saquen de ganancia del equity. Pueden comprar en esta zona cash. O construir en un terreno como este. O poner una mobile home. Y empezar una vida en un lugar tranquilo. Porque eso es lo más importante. Vivir en un lugar tranquilo. Mucha gente sueña con regresarse a su país. Porque les agrada la vida tranquila de los pueblos o de los ranchos. Pues esto es realmente eso. Una vida tranquila en el campo. Pero cerquitas de todo. Porque aquí en Yaca pueden encontrar los restaurantes, los hoteles, todo tipo de tiendas, hospitales, clínicas, trabajo. Y como ya mencionó él. Si no se logran acomodar aquí en esta zona. Las otras ciudades que ofrecen mucho trabajo están aquí cerquitas. Estamos hablando de máximo 30 minutos a Palm Springs. Donde puedes encontrar trabajo de lo que sea. Si eres un profesional ahí lo encuentras. Si eres una persona que trabaja en hotel, hay ahí 250 hoteles que les ofrecen trabajo. Si trabajas en jardinería, en todas estas zonas de acá, no te acabas el trabajo. Porque no hay un invierno horrible donde tú no puedas seguir trabajando en el invierno. Realmente en Palm Springs no hay invierno. En el invierno es parecido a la primavera. De modo que realmente todo el tiempo hay trabajo. Y pues para las personas que no saben lo que es Palm Springs, es una ciudad que se fundó por millonarios, por artistas. Y aún sigue habiendo muchos, muchos artistas viviendo en esa zona. Le llaman el patio trasero de los artistas. O sea que es donde vienen a divertirse los artistas. Hay casinos, hay conciertos. Aquí está Cachela Valley, donde hay conciertos de todo tipo de grupos. Y pues ustedes los que viven aquí en el sur de California ya han oído hablar de todos esos lugares. De modo que saben que ahí hay trabajo en todo tipo de industrias de la construcción. Pero también en la industria del turismo. Tanto como ser guía de turista, como en cualquier servicio. De modo que ya cuando vengan acá y vean, conozcan, sientan el clima. Porque mucha gente se asusta por el clima. Ven que son 105 grados allá para el alto desierto. Exactamente eso es, un alto desierto. Acá sí, por supuesto hace calor, pero es un calor seco. Y esa es una gran ventaja a diferencia de un calor semi húmedo o húmedo. En realidad cuando estamos acá a 105 es como cuando ustedes están a 85 allá. Simplemente hay que venir y disfrutarlo. Ver que en las mañanas y en las noches está completamente fresco. Solamente son unas cuantas horas de calor. Créanlo. Vale la pena juzgar por ustedes mismos. Este es el terreno. Tiene muchos yoshuas, pero hay mucho pedazo también sin ellos. Porque como ya les hemos mencionado, los yoshuas son árboles protegidos. Y pues eso si los remueves, no los debes de matar, los debes de transplantar en otro lugar. Y para eso pues se tiene que contratar a alguien que lo mueva. Pero vean, toda esta zona de aquí no hay yoshuas. Está listo para construir cualquier cosa aquí. Y pues solamente limpiar y dejar los yoshuas listos para que den un ambiente hermoso. Porque eso es lo que tienen estos yoshuas. Te dan una hermosura a tu lugar. Vistas panorámicas para cualquier lado donde tú voltees a ver. Porque como ya lo mencionamos, está en pequeños hills. O sea, unas lomitas por todos lados. Unas montañas para un lado, otras montañas para el otro. Hermoso lugar. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y espero que lo sigan haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye. Filas compa.